Pero nunca la puedo alcanzar, pero nunca la puedo alcanzar En la lucha con Lautaro, te guarda mi campo legal El año 2003, ahí nació este canto, gracias a mi abuela El aire de mi campo, año de camufla El oído en oído, me fue inspiraciones, origen de un herido El año 2003, ahí nació este canto, gracias a mi abuela El aire de mi campo, año de camufla El oído en oído, me fue inspiraciones, origen de un herido Yo soy chico, yo tengo un lío De donde vivo, de donde existo Donde esta mi sangre, donde esta mi vida Donde esta mi respiro, y mi respiro El Piden, muchas gracias cabros Muy lindo, muy lindo El Piden, yeah Representa...